Con su venia, Presidenta, estimadas senadoras y senadores, los saludo con gusto y con el honor de representar en mi carácter de Presidente de la Comisión de Economía el dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos II respecto al proceso de ratificación de la candidata acomisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica. A este respecto, quiero agradecer a todas y todos los integrantes de ambas comisiones por su diligencia para poder cumplir con este pendiente sustancial para la operatividad de dicha institución. Antes de la reforma de 2013, la extinta Comisión Federal de Competencia era el órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía encargado de actuar en esta materia. Aunque pionero en la regulación de los mercados, lo cierto es que se requería un diseño institucional más eficiente, con atribuciones más amplias y una autonomía institucional que permitiera combatir los monopolios y las prácticas anticompetitivas. Por eso, a raíz de la reforma constitucional, con la creación de una nueva autoridad en la materia, se lograron consolidar diversos objetivos para coadyuvar a garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Es por lo anterior que resulta sustancial llevar a cabo el cumplimiento de nuestra tarea parlamentaria y, con la aprobación de este dictamen, proceder con la ratificación de quien ocupará el cargo de comisionada. Tuvimos la oportunidad de escuchar la comparecencia de Andrea Marván Saltiel, analizar sus propuestas y su visión sobre los retos y necesidades de la COFESE. De ese modo, las y los integrantes de ambas comisiones votamos a favor de manera unánime para determinar la idoneidad de esta candidata. Esto último se debe a que cumple con los requisitos establecidos en la Constitución, haber presentado el examen ante la Comisión de Evaluación, contar con la experiencia y trayectoria suficientes y probadas para desempeñar su cargo, entre otras consideraciones que nos llevaron a concordar en que es la persona idónea para llevar a cabo la tarea de comisionada. Sabemos que el cumplimiento de las atribuciones de la COFESE exige que este organismo autónomo se encuentre debidamente integrado, toda vez que sus decisiones se toman de manera colegiada. Una integración parcial de este órgano genera incumplimientos al mandato constitucional de la prohibición de investigar y sancionar prácticas monopólicas. Por ello, es apremiante integrar dicho cuerpo colegiado con prontitud para que continúe con sus actividades. Finalizo felicitando en nombre de ambas comisiones a la candidata por su comparecencia y deseándole el éxito que merece en una encomienda tan importante como es la de velar por la economía mexicana. Muchas gracias y muy buenas tardes. Es cuanto, Presidenta.